Hey, ¿tú también dices hot dogs en vez de completos? Entonces, eres un American lover y tienes que probar las marcas americanas de LIDER. Porque al ser parte de Walmart, traemos todas las cosas ricas que tanto te gustan. Great Value, Baren's Choice, Equate, Hershey's, Himes y muchas más. Encuéntralas en LIDER y en la LIDER App. LIDER, precios bajos, siempre.